Hola, mi nombre es Nelly Tuesta y el día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia cultural, continuando con nuestros videos de violencia de género. Vamos a entender el origen de la violencia, hemos hablado ya de la violencia directa y ahora yo les voy a hablar de la violencia cultural, pero para entenderla hay que saber qué es el género y qué es sexo. Cuando hablamos de género hablamos de los roles, qué atributos, capacidades y espacios le asigna la sociedad y la cultura tanto al hombre como a la mujer, qué debe hacer el hombre socialmente y qué debe hacer la mujer de manera social. Y el sexo ya es nuestras diferencias biológicas, anatómicas, fisiológicas con las cuales nacemos. Físicamente, cómo nos vamos diferenciando. Entonces, cuando uno caracteriza a nivel de género a los hombres y mujeres, son características que le otorga la sociedad. Por ejemplo, y esas se van a llamar estereotipos, son ideas, son creencias que se van transmitiendo de generación en generación. Cuando un hombre dice, si un hombre le grita a sus hijos, la gente dice, ah no, es la figura de la autoridad. Si una mujer le grita a sus hijos es histérica. Si un hombre prioriza su trabajo, es un buen proveedor. Si una mujer prioriza su trabajo, es una egoísta. Se dan cuenta entonces cómo socialmente vamos asignando roles, características de acuerdo a una creencia que no existe de manera por decirla legal. Y de esa manera, al final, influye en nuestros comportamientos. Que a un niño también le digan lloras como una mujer, los hombres no sufrimos. O que a un niño le gusta el color rosado, lo relacionan, ya cuestionan ya su orientación sexual. Entonces, las frases más comunes, los niños visten de azul y las niñas de rosa, las mujeres son el sexo débil, los hombres no lloran, detrás de un buen hombre hay una buena mujer, mujer al volante, peligro constante, una buena esposa sabe siempre cuál es su lugar. Entonces, estos estereotipos, estas creencias que atribuyen cómo debe ser el hombre, cómo es la mujer, cómo debe comportarse, son roles típicos que lo asignan al hombre a la mujer y eso lo determina la sociedad. Y esto, lamentablemente, origina prejuicio y discriminación. Entonces, estos estereotipos no tienen ninguna justificación racional y van a influir muchísimo en nuestras conductas y vamos a crear, por ejemplo, niños que crean la superioridad frente a las niñas y van a creer que eso es normal y se va a tolerar de esta manera la violencia y el ejercicio de poder sobre las niñas consideradas en un nivel inferior o sumisas. ¿Cómo se reproducen estos o quiénes reproducen estos estereotipos? En la familia, la educación, cómo son en la familia entre niñas y niñas, cómo los vamos diferenciando en los colores que los vestimos, en los juguetes que les regalamos. También en el colegio, cómo todavía en los manuales del colegio, en los libros, cómo, por ejemplo, todavía caracterizan a las profesiones al médico, ingeniero, al varón y siempre la mujer supeditada al cuidado, desde las personas, el cuidado de la familia. O sea, no he visto libros que digan una mujer que sea ingeniera, científica. Entonces, de esa manera reproducimos estos estereotipos. También a través de los medios de comunicación, la publicidad, por ejemplo, de juguetes, siempre diferenciada por el color. También siempre la mujer estereotipada como objeto de deseo, dependiente. Y siempre el ambiente familiar, anunciando productos de limpieza, de cocina atribuidos a la mujer. También a través de las canciones, nosotros podemos analizar siempre la mujer en una condición inferior. Y esto origina, pues, que esto se vaya reproduciendo en el tiempo. Por ejemplo, calladita, te ves más bonita. Y esto, al decirlo, estamos inculpando en las niñas que no hablen. Si tienen algo que no les guste, que no lo digan por el bienestar de la familia. Siempre nos inculcan que el amor y la paciencia de la mujer cambiará al esposo para que dejen ser violentos. Y eso es falso. Entonces, de esa manera, vamos generando tolerancia al abuso, tanto en niños como en niñas. Y estos niños crecen y van a ser, pues, abusivos y van a querer tener el control y van a abusar de eso. Y ahí viene la violencia. Y siempre se van a justificar sus privilegios y el abuso. Y esto, pues, se repercute a nivel de educación cuando siempre eligen al niño para que estudie. Si no a la niña, ¿no? Por ejemplo, tenemos más mujeres analfabetas. Esto también se reproduce en el plano laboral, ¿no? Siempre los altos cargos los tienen los hombres. En el espacio público también son pocas las mujeres que postulan a cargos políticos. Entonces, esto va a tener repercusión en la sociedad, ¿no? Esta desbalance, esta falta de igualdad entre los géneros masculino y femenino. Muchas gracias. Espero que les haya ayudado e ilustrado este video. Gracias.